En este momento no existe ninguna condición de exigencia para que los niños puedan acudir a la escuela sin uniforme. Así lo informó el licenciado Ricardo Aragón, subsecretario de la Secretaría de Educación y Cultura. Un niño puede entrar a la escuela. El uniforme que nosotros tenemos la obligación de darle a los alumnos y que legalmente estamos como Estado obligados a darles estos uniformes, pues ya está esto en un proceso de licitación, ya se ha dedicado una inversión de más de 400 mil, casi 500 mil pesos para poder pagar todos los uniformes que son necesarios. El profesor informó que a más tardar, entre los meses de noviembre y diciembre, la Secretaría de Educación ya estará en condiciones de hacer las entregas oficiales de los uniformes. Mientras tanto, la decisión de comprar uniformes en el mercado local estará en manos de los padres de familia y los acuerdos con las escuelas. Asimismo, dijo que la educación básica es un derecho constitucional que no está limitado ni condicionado por ninguna circunstancia. Jasmin García, Meganoticias.